El circo va a estar haciendo de las suyas, este vigésimo, no vigésimo primero no, se me mezclaron los números en el décimo primero, ahí está, ahí salió, costó pero salió. El décimo primer festival internacional de circo, el yo me río cuarto, para contarnos de eso, estamos con Martín Pachifaycati, bienvenido. ¿Qué tal, cómo estás? Con Agustín también, Domínguez, integrante, ¿cómo están chicos? ¿Preparándose ya? Sí, preparándonos para lo que se viene. ¿Van a estar participando desde el minuto cero en el festival? Claro, del primer día, del jueves, sería. ¿Cuál va a ser la participación que van a tener? Y nosotros preparamos un número que es de nuestra función que estamos armando, estamos haciendo hace dos años y nada, es un poquito de eso en una variedad que va a haber muchos números de otros espectáculos de aquí en la ciudad y de otros lados y nada, eso, vamos a estar ahí participando de ese día. La universidad ya tiene una participación importante, bueno decíamos, este es el decimoprimero y el acompañamiento es permanente. Claro, el festival tiene muchos años de trayectoria y digamos, lo importante es que se sigue sosteniendo en el tiempo con una muy buena aceptación del público y particularmente este año, bueno, los organizadores del festival han decidido invitarnos a nosotros como compañía universitaria de artes del circo a desarrollar un número dentro de lo que sería la variedad inaugural. Esto tiene mucha relevancia porque, bueno, el festival tiene una trayectoria importante y que hayan decidido invitar a la compañía de la universidad, también es un mérito de la compañía, ¿no? Que hace dos años que está entrenando, como decía Agustín, y va a presentar un fragmento de la obra que se llama Me Llevas, que es una obra que se hizo acá en la universidad y que fue presentada hace poco en la jornada de puertas abiertas. Claro. En dos oportunidades. Y el año pasado con otro formato, este es el segundo espectáculo que presenta esta compañía dentro del ámbito de la universidad y ahora le toca, por supuesto, a la compañía representar a la universidad dentro del marco del festival de circo. ¿Cuántas son las personas que participan, Agustín, en la compañía? Seis somos. Seis personas. Además, el trabajo es intenso porque hay que sostener un espectáculo. Mucho entrenamiento, diría. Estamos acá como seis horas entrenando los martes, jueves, y nada, armando, creando también. ¿Qué se siente en esta previa, de esta presentación en sociedad que van a tener? Y está bueno, así, pero es como, va a ser pequeño, creo yo, así, de lo mucho que tenemos para hacer y queremos hacer también, ¿no? Pero, pero encantado de participar en un festival que hace mucho que está y nosotros nunca estuvimos, también recién empezamos, ¿no? Hoy, contentos. Están con ganas de mostrar, ¿no? Sí, con mucha ganas de mostrar, ¿no? Lo que hacen, sin dudas, sin dudas. Claro, en el formato de Varieté, por lo general lo que se hace es mostrar un pequeño fragmento de cada una de las obras que participa del festival. Si bien la compañía universitaria no va a participar con su obra en su totalidad, va a presentar un fragmento y de ahí la ansiedad de los muchachos de querer hacer toda la obra. Pero no va a faltar oportunidad para que esto ocurra. Al ser un festival internacional, siempre se deja como más tiempo y más horarios disponibles las compañías que vienen de afuera. Porque nosotros tenemos oportunidad de actuar. De hecho, por esto decía lo de la jornada de puertas abiertas, tuvimos la posibilidad de hacerlo dos veces seguidas para una gran cantidad de público. Porque la jornada de puertas abiertas está llena de gente. La mayoría eran jóvenes, que son también un poco el grupo etario donde apunta el festival, más allá de que va público de todas las edades. Hay mucho público joven que asiste al festival. Y bueno, presentar una obra después de haberla visto en la jupa dentro del marco del festival también era como muy repetitivo. Entonces, vamos a presentar solo un fragmento, por supuesto, para el gran público que se acerca a la Plaza Roca en cada variedad inaugural, que siempre tiene de afil y tiene mucho color. Sí, bueno, es sumamente atractivo para la ciudad, corta con la monotonía que tenemos. Agustín, ¿qué significa para ustedes, para la compañía, este espacio de poder intercambiar ideas, de poder codearse con gente que va a llegar de otros países? Y está muy bueno eso, sí, la verdad que no conocemos mucha gente así como nosotros y está bueno aprender y conocer otros espectáculos para nutrirse también, ¿no? De eso se trata, ¿no? Sí, exactamente. Estos espacios, esta comunicación que se genera, lo que uno puede dar y de lo que uno se va apropiando, que van a traer de afuera. Además de ustedes, ¿vos sabés cuáles son los otros espectáculos que se presentan en el festival? Y no, la verdad que eso no lo sé. ¿Todavía no? No, está la grilla, con todas las cosas que va a haber, pero como te decíamos, nosotros vamos a participar de esto y muy informados no estamos, sé que es de jueves 21. De jueves al domingo. Al domingo 24, sí. Vamos a aprovechar para decirle a la gente que en la página de Facebook, nosotros lo pusimos al pie de la pantalla, está la dirección en la que deben entrar, la fanpage, donde está toda la programación, son muchos los espectáculos. Claro, son muchos los espectáculos y hay compañías de Chile, hay compañías de Buenos Aires, va a estar... De Brasil también. De Brasil también. Va a estar la compañía La Arena, que es una compañía de Buenos Aires, de la escuela que depende de la UNSAM, que es dirigida por Gerardo Hotchman, que es un referente de la actividad en el país. Van a estar dando talleres. Y van a dar una capacitación exactamente en Espacio Corpolina, que es un centro de capacitación y una sala independiente que está en la calle Dickendain, y ahí se van a desarrollar una serie de actividades que tienen que ver con el trabajo en altura, con el aéreo. Va a haber un taller integral de trapecio, aro, cuerda, y esto va a estar coordinado por los integrantes del espectáculo que trae La Arena, que se llama PH, y van a estar trabajando ahí. Sí. Bueno, los espacios en donde se va a desarrollar el festival, si bien sabemos que es en la Plaza Roca, también hay muchas subsedes, este año se han incorporado. Arranca con las acequias, bueno, hay varios pueblos que los pueden visualizar mejor, porque si no, dar toda la información de tanta cantidad de funciones... No, no, seguro, se va a diluir, por eso está bueno saber dónde se puede... Claro, entran al Facebook, que se llama Yo me río cuarto, la página de Facebook, ahí está subida toda la información, y si alguien quiere participar de los talleres, ustedes tienen que escribir a espaciocorpolina.com para participar de esta capacitación, que es la única que va a haber porque es muy intensa dentro del marco de lo que es el festival. Así que nosotros, bueno, felices de poder participar con el espectáculo que representa la universidad. De paso agradecemos a la organización del festival que nos ha invitado. Y bueno, ahí estamos. Ellos ya están ocupando un lugar sumamente importante en la sociedad, ¿no? Se están posicionando, así que es imposible no tenerlos en cuenta. Vamos a recordar a la gente también que todos los espectáculos que están previstos en el festival, desde el jueves hasta el domingo, son todos con entrada libre y a la gorra. Claro. Es para tenerlo en cuenta, porque por allí cuando vamos en familia, si uno piensa en una entrada y se puede llegar a encarecer la salida, bueno, es importante saber que acá es colaboración de la gorra. Es una buena experiencia con la que ustedes van a encontrarse. Es un espacio de crecimiento, como decías, Agustín. Yo los veo súper ansiosos por ir y apropiarse de la plaza el jueves mismo. Genial, sí, sí, muchas ganas de eso. La verdad que sí. ¿Con tus compañeros cómo se están preparando? ¿Están intensificando? Y ahora mismo estamos por empezar, 12 arrancamos a entrenar. El entrenamiento arduo, pero bueno, esto se materializa, ¿no? Y después con lo que ustedes se van a llevar de la presentación, sin dudas va a contrarrestar todos estos contratiempos y el esfuerzo que significa. Que tampoco es un pesar, sino que es algo bueno también ir a entrenar. Nos gusta mucho, de verdad. Bueno, llena de orgullo. La verdad que la compañía esté cobrando vuelo. Sí, claro. Y que esté, digamos, en el lugar que tiene que estar, ¿no? Primero, dentro del marco del lugar, que es la universidad, colaborando en todas las cosas que sean necesarias en relación a eventos o presentaciones que se hacen dentro de la casa donde nosotros vivimos casi, porque estamos mucho tiempo acá. Casi entre casa, ¿no? Y así se empieza. Y está bueno también que dentro de la universidad se puedan seguir desarrollando ese tipo de actividades, que, bueno, cuesta mucho encontrar un espacio también, porque si bien es una actividad interesante, es una actividad artística y, digamos, la universidad tiene un fin académico y ha brindado siempre un rinconcito para que nosotros podamos desarrollar la actividad, ya en un nivel casi profesional, te diría, porque al estar presentándose a una compañía que se gestó y se formó acá en la universidad, quiere decir que el espacio sirve, que el espacio es útil, más allá de, porque viste que siempre al arte hay que encontrarle la utilidad, digo, más allá de la necesidad de poder ver cosas y visualizar mundos posibles, es interesante que la universidad tenga en su marco esta posibilidad de que gente de la ciudad y de la universidad se puedan capacitar en técnicas específicas y desarrollar después una actividad artística con eso que aprendió, vinculado ya más al oficio, ¿no? Que de hecho los jóvenes que participan de la compañía a fin de año se van a ir de gira, digo, ya tienen como un buen camino para recorrer. Entonces es muy satisfactorio, bueno, y nosotros pensamos siempre en el crecimiento de la actividad, siempre dentro de la universidad, ¿no? En el espacio que nos convoca, que es la Secretaría de Deportes, a través de la Secretaría de Bienestar, digamos, que es quien... Nos nuclea. Que nos nuclea y nos da la posibilidad de que nosotros podamos hacer este tipo de actividades. Bueno, en buena hora entonces, que sea exitoso, que se diviertan, que lo aprovechen y sin duda no tengo ninguna duda que esto va a generar un efecto contagio. Hoy van a ser muchísimos malos chicos que se van a querer sumar, porque es hermosa la propuesta circense que se genera desde la universidad. Sí, sí. Gracias, Pachi. Bueno, que no se olvide la gente de llegarse el jueves a las 19.30 horas a la plaza de la ciudad, a la plaza Roca, en donde se van a estar presentando muchas compañías y por supuesto el detalle es que dentro de esas presentaciones va a estar la compañía universitaria presentándonos un fragmento de su espectáculo. Imperdible, el variete. Muchísimas gracias. Gracias chicos. Gracias a vos. Nosotros nos vemos.